Los detalles son algo muy lindo, que se logran con poco dinero Vale más un regalo sencillo, si te lo hace un amigo sincero Los regalos que valen millones, el que es pobre jamás puede hacerlo Pero con un ramito de flores, se ha ganado la dicha y el cielo Por ejemplo un cariño sincero, se disfrutan por otras razones El que es pobre no tiene dinero, también sabe alegrar corazones Él lo logra con otros detalles, que en la vida son mucho mejores Así es mis amigos, es importante ser rico, pero mucho más rico ser importante No se ofenden por lo que les digo, porque solo es la pura verdad En la vida el dinero es bonito, mas no siempre es la felicidad Por ejemplo un cariño sincero, se disfrutan por otras razones El que es pobre no tiene dinero, también sabe alegrar corazones Él lo logra con otros detalles, que en la vida son mucho mejores